Mi hermano Luis Pérez, el mejor luteal del mundo, de Venezuela, conmigo Johnny Hernández, servidor, Carlos Claro, el cataclado de Oriente, una pequeña visita, mi hermano Luis Pérez. El rey me lo pago, mi hermano. El rey me lo pago, mi hermano. El rey me lo pago, mi hermano. El rey me lo pago, mi hermano.